Visita del jefe del Distrito 7 de Vialidad Nacional a nuestra ciudad para recorrer el avance de obras en la reparación de la Ruta Nacional Nº 9. Buenos días, sí, bueno, acompañando acá a la Intendenta Estela y a su Secretaria de Obras Públicas, realmente viendo la obra que ya está finalizada y que realmente de la excelente manera, ¿no? Ha quedado un trabajo muy importante y le está dando transitabilidad a este lugar que, bueno, se había muchos problemas en la parte de los semáforos, como lo han sucedido en muchos lugares, ¿no? Y que de a poco, bueno, todo esto se va solucionando. Bueno, la gran gestión de Estela, sabemos que ella es muy insistente, pudimos llevarlo a cabo de la mejor manera, ¿no? Pero no solamente por eso, sabemos que ella siempre llevó un reclamo, la bandera de reclamo de la Ruta 9, desde Roldán hasta Belville, que en su momento nosotros lo llamamos un proyecto malla crema que venía del año 2014 y que habían dejado parado, que se judicializó y que el gobierno pasado, el gobierno del Cambiemos, hizo caso omiso a todos los reclamos que se le habían hecho y que, bueno, nosotros con muy buena predisposición y pensando siempre en la gente y pensando en las obras, hemos puesto en marcha ese proyecto que hoy lo vemos, que se está trabajando sobre esta ruta y que, bueno, es un proyecto que va a demorar 5 años, ¿no? Sí, para nosotros, bueno, primero darle la bienvenida, agradecerle a Fabio, siempre está al pie del cañón, bueno, recorrió también otras rutas cercanas a la 9, pero destacar lo que él decía, ¿no? Primero, la obra que en su momento gestionamos ante Vialidad Nacional está totalmente ejecutada, lo que son las esquinas semaforizadas. Y por el otro lado, se avanza con él malla crema, que, como bien decía Fabio, en su momento Cañada y los demás pueblos y ciudades de la 9 debimos judicializar el reclamo porque el gobierno de Macri en su momento no ejecutó ese gran proyecto que estaba previsto. Bueno, luego se concretó no solo esta obra, sino que se viene avanzando con el malla crema, se va haciendo toda la parte de bacheo, repavimentación, y bueno, y ahora, como siempre, tenemos algo más para pedir. Ahora estamos pidiendo la parte de iluminaria, semaforización, bueno, un poco viendo qué posibilidades hay de avanzar con eso y agradecidos de nuevo por la visita y porque siempre están, digamos, a disposición de los distintos pedidos. Estamos en la 9, la 9 es una de las, si no la más importante ruta de la producción y bueno, Omar Perotti lo entiende y lo entiende también su gente y la gente de Vialidad Nacional y por eso se sigue avanzando en mejoras para esta ruta tan importante. Claro, como decían recién, toda esta continuidad está entre la parte de hormigón donde está la zona de semáforos y la recomposición asfáltica con fresado y doble carpeta, así que tenemos una continuidad en el tránsito y a posteriori ya, una vez que se termina esta obra de crema, viene la parte de señalización horizontal y vertical. Ya con eso se completaría toda esta obra tan importante y como decía Fabio, tan requerida desde hace tanto tiempo.